De esta manera quedó este vehículo luego de presuntamente perder el control del motorizado en una subida en la zona de las lomas de la ciudad de La Paz, según los testigos, solo se encontraba el conductor. Hemos visto y bueno, según algunos de los vecinos que más antes ya el minibus habían visto que tenía la llanta ya pinchada y solo el aro estaba funcionando, entonces ya sabía el conductor de que estaba mal su auto, debía estacionarlo antes y no arriesgarlo a tanto. Vecinos de la zona aseguran que el camino ocasiona este tipo de accidentes porque no existen condiciones para que suban con tranquilidad. Esta bajada ya una vez pasó allá la movilidad y esta subida igual, se entró un minibus y tuvieron que sacar a los vecinos, ayudar a los vecinos, miren, más bien que no he estado con personas, el peor accidente hubiera pasado. Personal de tránsito de la policía realiza las investigaciones de este hecho.